¿Cuántos pueden darle gloria a Dios en esta noche? ¿Cuántos pueden darle gloria a Dios en esta noche? Y a su nombre, Dios vive, Cristo vive. Y Él está en este lugar. Él ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Él ha venido a renovar nuestra fuerza. Él ha venido a enderezar nuestras veredas y a acomodar nuestros caminos. Porque sus pensamientos son más altos que los nuestros. Y sus caminos son más angostos que los que nosotros queremos caminar. Alabado sea el Señor para siempre. Esta es la noche que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. ¡Aleluya! Porque es necesario que nuestra fe no decaiga. Alabado sea el Señor para siempre. Es necesario tener una fe genuina. Una fe verdadera. Una fe que no es movida por circunstancias. Una fe que no es movida por decreto de hombre. Una fe que no le teme a los gobernantes. Alabado sea Dios para siempre. Vamos a compartir la palabra del Señor. Le voy a pedir que busquen su Biblia en el libro de Esther. Alabado sea Dios para siempre. Libro de Esther. Cuando usted lo encuentre el libro, dígame en la silla. Después leemos todos juntos la palabra del Señor. Sé que Dios está en este lugar. Y donde está su presencia y libertad. Y las cosas pueden cambiar. Algo puede acontecer en su interior. Y eso lo puede hacer el Espíritu Santo de Dios. Libro de Esther. Capítulo 4. Gloria a Dios para siempre. Del versículo 14 al 17 vamos a estar leyendo. Gloria a Dios para siempre. Libro de Esther. Capítulo 4. Del verso 14 al verso 17. Cuando usted lo encuentre confirma con un amén. Amén. Y algún lector por aquí. Amén. Gloria a Dios. Amén. Damos la lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro liberación. Vendrá de alguna otra parte para los judíos. Más tú y la casa de tu padre pereceráis. Y quién sabe si para esta hora has llegado el reino. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en su sala. Y ayunad por mí. Y no comáis ni bebéis en tres días. Noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey. Aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Amén. Demos gloria hasta el Señor en esta noche. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que el Señor nos bendiga en esta noche. Tome su asiento. Amén. Vamos a compartir la fe de una familia. Amén. Alabado sea Dios para siempre. Gloria. Que importante es la enseñanza. Que importante cuando a una persona se la instruye desde niña conforme a toda verdad y a toda doctrina. Alabado sea Dios para siempre. Cuando a una persona se le enseña desde su niñez los principios y la fe. Porque cuando alguien aprende, alabado sea Dios la fe desde niño. Esa fe va aumentando. Alabado sea Dios para siempre. Vemos la vida de Esther. En el capítulo 2. Comienza a hablar la Biblia de Esther. La cual era una joven huérfana. Alabado sea el Señor. La cual fue criada por su tío. Bendito sea el nombre del Señor. Y su tío le enseñó lo esencial. Que fue la fe en el Cristo de la gloria. Que importante. Alabado sea Dios para siempre. Es tener una fe verdadera. Es tener una fe real. Como la que tuvo Esther. Dice la palabra del Señor. Que Mardoqueo le enseñó. Bendito sea Dios para siempre. Luego la Biblia relata. Que ella se presenta. Ante el Rey. Porque había elección. Bendito sea Dios para siempre. De la Reina. Y ella no le dice de qué pueblo es. Pero sin embargo. Alabado sea Dios para siempre. Ella llega a reinar. Siendo judía. ¿Y qué nos quiere decir esto? Que cuando tú mantienes tu fe intacta. Cuando tú mantienes tu integridad. Dios te puede poner en lo más alto. Cuando tú mantienes tu consagración. Y tu fe. No es movida por circunstancias. Dios te puede mover. Dios te puede poner. Esther fue preparada por un año. Para presentarse ante el Rey. Alabado sea Dios. Esther fue ataviada. Y esto quiere decir. Que la gente que se presenta. Mire. Si él no fue ataviada para presentarse. Con un Rey impío. Alabado sea Dios. Que la su iglesia. Debe de ataviarse. Debe de prepararse. Para presentarse. Ante el Dios Todopoderoso. Hola Dios. Señor. Este se presenta al Rey. Alabado sea Dios. Y el Rey pone un líder. Que no buscaba a Dios. Que no honraba a Dios. Pero la fe de Esther. Y de Mardoqueo. Aleluya. Hicieron que la gloria de Dios. Sea reflejada. Ante todas circunstancias. Vemos en el capítulo 3. Cuando. Cuando. El hombre. Planifica muerte. Es para los judíos. Porque Mardoqueo. No se quiso arrodillar. Ante el. Que importante es esto. Cuando alguien. Tiene su fe verdadera. Cuando alguien. Tiene su convicción. Presta. Y sabe. Que es lo que está haciendo. Gloria. Amén. Porque cuando tú tienes. Una fe. Segura. Una fe sana. Alabado sea Dios. Tú no te asusta. A lo que ha de venir. Tú no temes. A lo que viene. Tú enfrentas. A lo que viene. En el nombre de Jesús. Sí, señor. Tú te levantas. Alabado sea Dios. Y lo que Dios puso aquí. No lo cambia a nadie. No lo cambia a hombre. No lo cambia a mujer. No lo cambia a la plata. No lo cambia. La posición. En la que te encuentres. Lo que Dios puso. Se mantiene vivo. En tu corazón. Amén. Y vemos aquí. Que el rey decreta muerte. Influenciado por un hombre. Hacia los judíos. Y llega esto a Mardoquio. Y Mardoquio no se rinde. Qué importante es esto. Porque a veces vivimos circunstancias. En la cual en nuestra fe. Corre peligro. Si no estamos fundamentados en Cristo. En la cual en nuestra fe peligra. Y podemos estar a punto de perderlo todo. Pero qué importante es lo que hizo Mardoquio. Porque él se presentó. Se limpió de silicio. Se cubrió con ceniza. Y fue al palacio del rey. Fue a donde no podía ir. Fue donde no podía entrar. Pero sin embargo su fe era más grande. Su fe era más grande que los impedimientos humanos. Su fe era más grande que los estatutos de los hombres y de las mujeres. Su fe era más grande que aquel reinado. Y qué importante es esto. Vuelvo a tocar este tema. Porque la iglesia tiene que tener su fe más grande que todo lo que vivamos en esta tierra. Porque cuando nosotros tenemos la fe aumentada y los ojos puestos en el cielo, alabándose a Dios. Aunque pase el día, aunque pase el mes, aunque pase el año. Si buscamos a Dios, nacerá el sol de justicia. Y debajo en sus alas, estaremos seguros. ¡Aleluya! 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 Es que ella estaba en un buen lugar, pero ella no cambió. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y qué importante que Dios te ponga donde te ponga. O que logres lo que logres. Pero que tu corazón siga siendo el mismo. ¡Aleluya! Porque cuando tu corazón sigue siendo el mismo, por más que tú estés en un lugar de privilegio, por más que tú estés en un lugar de honra, tú intentas salvar a otros. ¡Aleluya! Por más que tú estés en lugares privilegiados que otros quisieran estar, tú intentas ser el puente para que otros no se pierdan. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Tú tienes tu convicción plena en que no se pueden perder. En que el enemigo no los puede matar. En que el decreto humano no puede contra los judíos. O contra nosotros. ¡Aleluya! ¡Aleluya sea Dios! Cuando estemos en esto, bendito sea Dios para siempre. Esa toma una determinación. ¡Qué importante es esto! Y a este punto quiero llegar. La mano de Dios se mueve cuando somos determinantes los que queremos en la vida. Tanto cuando un joven quiere estudiar Es determinante negarte a ciertas cosas Y hacerlo cuando alguien quiere trabajar Es determinante y en Dios Para que la victoria llegue Tenemos que ser de la misma manera Para que la victoria llegue Tenemos que tener la misma mirada La misma fe que tuvo Esther y Marroquio Alabado sea Dios Ahí nos dice la Biblia que no titubearon Bendito sea Dios Ellos no se abedrentaron Y que importante que no nos abedrentemos Ante lo que ha de venir Que importante Hoy tenemos una sociedad Alabado sea Dios Que está corrompida Que está asustada por los planes Por los gobiernos Por las cosas que están viviendo Pero si una iglesia le crea Dios Aleluya La iglesia tendrá para pensar Y no pedirá pensado Vemos aquí Aleluya Que Esther Marroquio le habla Le cuenta Luego Esther toma una determinación Ella hubiera dicho Bueno yo estoy acá No me preocupo Ella hubiera dicho Yo estoy en el palacio Yo estoy aquí Estoy bien Pero sin embargo Ella se acordó De lo bueno que le había enseñado Ella se acordó De su principio Y ella dijo Que se iba a presentar Ante el rey Aunque no era lo bueno Lo que podía ser Porque la ley No se lo permitía Hijo Si perezco Que perezca Que fe Que convicción Que cosa sobrenatural Alabado sea Dios Porque cuando ella dice Esas palabras Seguramente algo ocurre En el cielo Y ella no se presenta Sino más Alabado sea Dios Porque ante Dios Para que Dios Nos conceda las cosas No es bueno Presentarnos Así nomás Si ella no Para presentarse Ante un rey Impido Cuanto más nosotros Para que Dios Mueva su mano En los cielos Que importante es esto Alabado sea Dios Para siempre Porque ser bendito Sea Dios Ella tomó la determinación De ayunar Junto a los que Estaban con ella Bendito sea Dios Por tres días Y de nuevo Presentarse Y ella fue tan clara Tan real En su fe Que dijo Si perezco Que perezca O sea En cierta forma Dijo Si muero Que muera Si me matan Que me maten Pero no voy a Mantener mi fe Aleluya ¿Cuánto hace Que no tomas Esa determinación De servir a Dios Con esa fe Con esa fuerza Con ese rigor De servir a Dios Con ese deseo Sin estar mirando Lo que han decretado Sobre ti Sin estar mirando Lo que piensan De ti Sin estar mirando Los planes maléctricos Que vienen contra tu vida Alabado sea Dios Sino que te planten Un alumno Y si Dios quiere Que romper Te rompa Si Dios quiere Que transformar Te transforme Si Dios quiere Que cambiar Que cambie Pero tú te dispones A servir al Señor Y a presentarte Ante su presencia Para que Dios Mueva su mano ¿Cuánto hace Que no tomas Una determinación Este es el tiempo De El cual Como Esther Como Mardoqueo Debemos Debemos De tomar Decisiones Que nos pueden Llegar a costar La propia vida Aleluya Que nos puede Llegar a costar Perderlo todo Aleluya Pero si tú Tomas esa decisión Déjame decirte Que Dios Te respaldará Que Dios Alabado sea Dios Responderá Por ti Que Dios Alabado sea Su nombre Verá La disposición Y el querer Como el hacer Vendrá de él Para que tú Puedas vencer La Biblia dice Que todo A quien te venciere Él le dará Todas las cosas Él será su Dios Y nosotros Sus hijos Este es el tiempo Que Dios Te ha alabado A vencer A pesar De las circunstancias A pesar De las circunstancias Este es el tiempo Que tiene que tomar Una determinación Como Buscar a Dios Este es el tiempo Y vuelvo al último Unos últimos versículos Si perezco Que perezca Que importante Es tener esa fe intacta De decir Si me pasa algo Que me pase Pero no voy a luchar Por mi pueblo Yo voy a luchar Por mi familia Yo voy a luchar Por mi iglesia Hoy Amén Yo voy a luchar Por el lugar Que Dios me puso Amén Alabado sea Dios Si has dejado De luchar Si has dejado De batallar Si te has aventado Estás mareando Estás mareando Esta es la noche Que Dios pueda firmar Tus rodillas Todo depende Todo depende De una buena decisión Cuando hace Que no rasgas Tus vestidos Cuando hace Que no rindes Tu corazón Al que es Todopoderoso De verdad No que rindes Tu corazón En una oración Señor Te doy Gracias Dios es más allá De una oración Dios es más allá De estas cosas Dios es más allá De una alabanza Y Dios quiere Que tu fe Sea aumentada En este tiempo Dios quiere Glorificarse En tu vida Aleluya ¿Sabe por qué? Porque viene Tiempo Tan difícil Y que solamente Aquel que escuelta Los ojos puestos En Jesús Alabado sea Dios Él se va a resistir La prueba Que ha de venir Sobre los que moran En todo el mundo Y en la paz De la tierra Por eso es importante Que cada predica Que aumente tu fe Que cada predica Aumente tu confianza Y no la tomes Como un reto Y no la tomes Como un castigo Sino como que Dios Quiere hablarte Quiere renovarte Y quiere fortalecerte Para lo que ha venido En este tiempo Esta es la noche Que Dios Quiere examinar Tu decisión A ver Cuando Mardoqueo Le dijo Lo que le dijo Y le dijo Luego Mardoqueo Le habló Y le dijo No pensé Que porque estás aquí Vas a ser salva Algo le conmovió No pensemos Que porque buscamos A Dios Como creemos Vamos a ser salvos Sino que nos podamos Sino que nos podamos Meter en las profundidades Del eterno Que nos podamos Sumergir en el río De Dios Aleluya Que nos podamos Meter en esa presencia Y que te puedas Empapar Porque cuando tú Te empapas De Dios Aleluya Tu fe No se desinfla Alabado sea Dios Tu fe No es un globo Que va volando Y al otro día Llegas a la iglesia Desinflado Tu fe Tiene que ir De aumento En aumento La vida dice Que el hombre exterior Se desgasta Pero el interior Se va renovando Y eso es lo que Dios Quiere hacer En este tiempo Aleluya Dios quiere renovar Su iglesia Dios quiere que su iglesia Tenga una fe sana Una fe genuina Una fe real Una fe verdadera Gloria Quizás se te ha enfermado Tu fe en esta noche Quizás se te ha debilitado Pero si te rindes a Dios Y quizás le tenga que decir Señor si perezco Que perezca Pero acá esto Gloria Señor 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 Me rindo a ti Pase lo que pase Y tengas que presentar Quebrado Delante de él Gloria Y tengas que presentar Un sacrificio Que solo tú y Dios Lo vean Aleluya Que solo tú y él Lo conozcan Esta es la noche Que Dios puede cambiar Todas las cosas Esta es la noche Que los decretos Que te quieren impedir Buscar a Dios Porque eran decretos De hombre Si tú te pones En su mano Él está dispuesto A romper Gloria Si tú te pones En su presencia Si yo me pongo En su presencia En esta noche Algo va a acontecer Algo va a ocurrir En el corazón De aquel que le crea Gloria Su fe tiene que ser Renovada Tú no fuiste Llamado Para servir a Dios Con doble ánimo Tú fuiste Llamado Para buscar a Dios Con ánimo Pronto Aleluya Tú fuiste Llamado Por Dios Para ser un vigilante Para ver a llorar Para esperar Su venida Aleluya Las circunstancias No te pueden impedir Buscar a Dios Las circunstancias Tienes que dejarlo Al costado Y meterte En su presencia Esta es la noche Quizás te ha dejado Dear por circunstancias Y te has perdido Y te has extraviado En el camino Quizás has decretado Muerte espiritual Para ti O tú mismo Porque a veces Nosotros Nos decretamos Las cosas Nosotros declaramos No soy de hablar De esto Pero nosotros Mismos Nos atamos Conforme Nuestras palabras Nosotros mismos Decimos Y me voy a levantar Pero me cuesta Y ya Él me cuesta Ya estás Proclamando Ante el enemigo Que te cuesta Y estás declarando Tus posibles Tu derroca Alabado sea Dios Pero que tal Si cambiamos El lenguaje Por un lenguaje Del reino Amén Job No dijo Me cuesta Job dijo Yo sé Que mi redentor Vive Y él me levantará Del polvo De un destor Amén Alabado sea Dios David dijo Aunque habite Alabado sea Dios Miquea Habló Aunque he caído Me levantaré Y aunque habite En tinieblas Dios va a ser amigo Que importante Lo que nosotros Declaramos Con nuestros labios Lo que nosotros Pedimos Con nuestra boca Lo que nosotros Soltamos Porque para que algo Cambie Tenemos que Soltarlo nosotros Tenemos que Entregarlo nosotros Esta es la noche Que tú puedes hacerlo En el nombre de Jesús Esta es la noche Que como estés Puedes tomar Una derogación De decir Quizás de esta forma No me estaba funcionando Pero Voy a tonar Voy a orar Voy a presentarme Ante Dios Y si perece Mi carne Que perezca Pero que tu espíritu Sea fortalecido En este tiempo Esta es la noche Que Dios Está preparando Para ti Solo depende De una decisión Solo depende Dice la Biblia Que no tendremos Temor a las malas noticias Quizás te han dado Un diagnóstico raro Quizás te han Diagnóstico De una enfermedad Pero que tal Si te levantas En el nombre Del Señor Y esa enfermedad Dios la lleva afuera Que tal Si tomas La determinación De servir a Dios Como a Dios Le plaza Y no como a nosotros Nos parece Y Dios glorifica Su nombre En nuestras vidas Esta es la noche Que Dios Está llamando A su presencia Esta es la noche Que así como usted Puedes venir A su presencia Y decirle Orar por mí Orar por mí Porque yo también Lo haré Porque a veces Lo hacemos Ministrar En la iglesia Pero después No decimos Ni gracias A Jesús Y lamentablemente Lo que Dios Quiere hacer A causa De nuestra Desobediencia Dios no lo Concreta En nosotros Ojalá Y esta no sea Una administración Más para ti Sino que algo Puede acontecer En esta noche Que venga A ese deseo Como vivan En este Porque a veces Hay cosas Que Dios Usa Nuestros Desesperos Para glorificarse Dios usa La mala noticia Para que nos Acerquemos a Él Dios usa Las cosas Malas Que estamos Viviendo Para que nos Inclinemos Ante su presencia Porque si Buscamos a Dios Nuestros adversarios Caerán Que va a Peleará por vosotros Y vosotros Estaréis Tranquilos Esta es la noche Que Dios Quiere pelear Por ti Cuando le entregas Tus decisiones A Él Tus batallas No son tuyas Son de Él Cuando le entregas Tu imposible A Él Tú imposible No son tuyos Cuando te dispones A servir A Dios Déjame decirte Que Dios Está dispuesto A responder Luego en el capítulo 5 Ella se presenta Ante el Rey Y el Rey Elimina El Decreto ¿Sabes por qué? Porque antes De presentarse Se preparó Para la ocasión Antes de presentarse A pedir algo A su no O no Para que El Rey Primeramente Dios la escuchara Y tocara El corazón Del Rey Y el decreto Se ha borrado Quizás Sea la noche Que pueda Solar Que pueda Buscar Para que Los planos Magníficos Sean destruidos Para que Las acechanzas Que te impidan Buscar a Dios Sean derribadas En el nombre De Jesús Y uno va Llamado Para la destrucción De fortaleza Nuestras armas No son milicias No son carnales Son en el poder Del Espíritu Santo Y así lucharemos En esta noche Si estás dispuesto Así odaremos Si estás dispuesto Esta noche Que no te importe Perecer Porque puedes Perecer Yo prefiero Perecer en la tierra Y permanecer En el cielo Cambia tu mirada En esta noche Cambia tu lenguaje Cambia tu formato Si no te ha servido Como buscar a Dios Hoy en la noche Hoy en la noche Hoy en la noche Que Dios puede Reventir la situación Los que confían En que va a ser Como el monte de Sion Que no se mueven Sino que permanecen Dios te llama A permanecer Dios no quiere Que tu lo dejes todo Dios no quiere Que tu te ricas Dios quiere Que en medio De la adversidad Tu fe Sea más grande Que el gigante Gordial Si hay algo Que David Hizo Y con lo que luchó Fue con la credulidad De sus hermanos Pero sin embargo Su fe Estaba intacta En que Él lo podía lograr Tu fe Como está Esta noche Tu no puedes lograrlo Tu has sido llamado Para vencer Y no ser vencido Tu has sido llamado Para reinar Sobre las tirieblas Tu has sido llamado Para acabar O sea Dios Detener tempestades En el nombre del Señor Porque Dios Te ha dado poder Te ha dado autoridad Pero cual es la decisión Que tomamos En el día de la prueba No lo va Porque esto no cambia No hago más esto Para Dios Porque esto no cambia Está peor No estamos equivocando Aleluya Porque es que Aleluya Siguió creyendo Y que Dios Le podía responder Matoquedo No se inclinó Ante la adversidad No se inclinó Ante los hombres Ante el único Que se inclinó Fue ante el Dios Todo poderoso Tú no has sido llamado Para no darle un problema Tú no has sido llamado Para ese tipo de cosas Tú has sido llamado Para rendirte Ante su presencia Ante el único Que debe derramar tu alma Ante el todo poderoso Aquel que renueva Su misericordia Cada mañana Aquel que viene pronto Y su galardón con él A recompensar a cada uno Según cual sea su obra Si esta noche Tu obra es hermana Dios puede reventir Si esta noche Te has equivocado Hoy puede volverte Hoy puede luchar Hoy puede buscar al Señor Hola 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 Son piedes bien esta noche Ven Señor Esta es la noche de Dios Te está preparando para ti Amén Toma una buena decisión No te vayas del culto Pensando que te miraron Que no te miraron Que te rechazaron Que no te recibieron Vete del culto Creyendo Amén En que Dios te habló Amén Amén En que Dios Quiere registrar tu vida Amén Gloria a Dios Y esta noche Las cosas pueden cambiar Amén Esta noche Las cosas